Alejandrina Varela, directora del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, fue la encargada de lanzar la convocatoria denominada Tesis sobre Juventudes 2020, la cual busca aprovechar que actualmente los jóvenes se encuentran en casa para que maximicen el impacto de sus investigaciones. Una convocatoria que está enfocándose en que ustedes nos presenten las tesis o cualquier documento de investigación del nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Diferentes temas se van a estar tomando, probablemente algunos jóvenes incluso al inicio de este año ya decidieron o arrancaron con algún tema en específico, pero creo que todavía estamos en tiempo para que vayan enfocando cada una de las investigaciones que están haciendo en los siguientes temas que se van a estar considerando para esta convocatoria de investigación. Los temas que invitamos a la juventud para que enfoquen sus tesis o documentos de investigación son en temas de salud en lo que se refiere a prevención de adicciones, embarazos en adolescentes, trastornos de la conducta alimentaria, salud mental, salud sexual y reproductiva, en lo que se refiere a la parte económica, en temas de empleo, emprendimiento, en temas de seguridad, prevención social del delito, violencia en el noviazgo, en temas de educación, de aserción escolar. También estaremos invitando a que se enfoquen en temas como lo es la participación ciudadana en la juventud, la cultura y el deporte. Son algunos de los temas que queremos invitar a los jóvenes a que enfoquen sus documentos de investigación. Las tesis se recibirán a partir de mayo y la fecha límite de entrega será el 30 de septiembre de este año. El premio para el documento de investigación ganador será de 25 mil pesos. Es importante señalar que serán tres categorías las premiadas, nivel licenciatura, maestría y doctorado. Por supuesto hay un premio económico, el premio para la tesis o el documento de investigación ganador va a ser 25 mil pesos para el nivel de licenciatura, 25 mil para el nivel de maestría y 25 mil pesos para el nivel de doctorado. Así que es muy sencillo participar en esta convocatoria. Queremos que la información que se arroje sea información en territorio estatal, que sea información actualizada, ya sea de manera regional o la cobertura en todo el estado, cada una de las investigaciones que se van a estar desarrollando. Se necesitan datos al día actualizados, bien asesorados por cada uno de sus maestros que los están guiando en sus investigaciones, en sus tesis. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.